...que ha atentado contra nosotros. Ahorita me acaba de dar un empujón. Y si ustedes se quieren hacer de la vista gorda. Y el señor, como es su secretario, sí, sí, me dijo, y le hizo así, no que se vaya por el otro lado. Así. ¿Por qué no nos asimió por aquel lado? Porque dijo que no entrara ninguno de ustedes. Y se los estoy diciendo a Diosito. Sí, señor. No, señor. ¿A ustedes les dijo, no nos dijo de una petición de que nos reyesen 15 mil metros que nos debe a la Colonia Solidaridad? ¿Quién de ustedes le preguntó al señor presidente Ponchipal que si ya nos iba a regresar 15 mil metros que nos debe? No, usted le preguntó sobre el terreno deportivo. ¿O le preguntó por 15 mil metros? No, pues no, pero... Ahí está. Entonces no se trató no se trató lo que venimos a platicar con él. No, también. Que dijo que como este convenio era de 1988 que ya no tenía validez. Entonces le digo, entonces nosotros que hemos estado posesionados de ese terreno durante 25 años, pues creo que tenemos todo el derecho, ¿no? ¿O qué no vale la posesión? Aunque no haya infraestructura ahí todavía deportiva ni nada, ahí han salido muchos muchachitos, muchos jóvenes, porque si se ponen a ver y les pido a ustedes que vayan y hagan una investigación a ver cuánta infraestructura deportiva existe por allá. Y eso es lo que nosotros estamos peleando. Que se nos haga un campo deportivo, una unidad deportiva. Para eso se quedó ese terreno. Para eso se hicieron acuerdos de buena fe con las demás autoridades y jamás tuvimos ningún problema hasta ahorita con esta administración que ni siquiera ese terreno estaba protocolizado para que se donaran. Aquí está donde todavía hasta el 13 de mayo no habían protocolizado ese terreno y lo dieron desde diciembre. Entonces nosotros tenemos todas las pruebas y de todo para lo que ellos quieran pelear. ¿Qué es lo que se solicita el día de hoy? Nosotros estamos viendo de qué manera poder recuperar ese terreno. Que le digo yo que que nosotros en un acuerdo de buena fe con las otras autoridades quedamos de acuerdo en que no les íbamos a pelear los 15 mil metros y nos quedábamos con el terreno que estaba destinado a la escuela primaria. Dado que el ingeniero Villalobo ya en su administración se hizo esa escuela en Santa Gertrudis pues ya se nos quedó el terreno para poder trabajar sobre una unidad deportiva para ellos. ¿Se decía que se les está pagando un terreno a un templo? Sí, es que en la administración de Guillermo Márquez se hizo un revertimiento porque se andaba buscando también la manera de donarse ahí mismo. Entonces se les entregó un terreno 100 metros más abajo por 5.900 metros. Entonces en esta administración se tomaron la facultad de venderlo y en pago a eso nos están a nosotros recortando nuestra unidad deportiva para reponerle a la iglesia lo que le quitaron. Aparte de que ellos mismos le van a construir en pago de esos metros que le quitaron. aparte aparte pues nosotros vemos mal mal es como que si se ponen ustedes a ir a verificar donde hay donde los chicos salgan a hacer deporte donde salgan a desfogar esa energía que tienen no hay ni en cada iglesia hay en cada iglesia. ¿No habían acordado ya que si les iban a dar el espacio? Mire a nosotros no nos han dado nada escrito ni nos han dado respuesta estamos igual no hay nada incluso de ahí de esa misma colonia se les hizo la petición se les han hecho muchas peticiones y nunca han respondido a ninguna se les hizo la petición de que quedó el encementado mal en la calle Simón Bolívar a la altura de los 600 hacia adelante jamás fueron a a a reponer eso a componer se les ha hecho el problema que hay en la privada Leona Vicario jamás han resuelto tampoco el problema ah pero si se les hizo la petición en el 2011 fíjense aquí está el escrito donde se les pedía que nos que nos hicieran una plaza una macro plaza ahí en ese terreno y y lo que lo que logran mire aquí está la petición y es de ese terreno de ese mismo mismo que para que no nos dijeran que no que ha estado abandonado el terreno pues aquí está aquí está donde se le pedía al ingeniero Everto Everto Herrera también con la limpia con la limpia del terreno en el 2002 aquí están las fechas no no estamos peleando simplemente presidencia abusó abusó de nuestra buena fe y de todo lo que hemos traído aquí tenemos nuestro nuestro proyecto del campo deportivo de la unidad deportiva esta parte que es lo de deportes extremos es lo que nos está quitando nos está quitando esto porque esto ya fuimos y quitamos quitamos lo que habían hecho ahí lo que empezaron a construir fuimos y tapamos tiramos todo y ahora ya empezaron de este lado también entonces pierde toda la la esencia de lo que es este cómo vas a poner un campo de béisbol con una iglesia o sea no no va no va a que a que pierda su lo que es un deporte un área deportiva a que le metan religión aparte de que los vecinos de la colonia solidaridad no estoy hablando ni de ni de las vírgenes ni de Santa Catarina ni Nogales ni nada todos los vecinos lo que quieren es un área deportiva ¿por qué? porque dicen a un área deportiva los jóvenes y niños van sin que nadie los obligue van ellos solitos si ponen aquí un dispensario o un centro comunitario pero es católico ustedes creen que los testigos de Jehová van a acudir los del séptimo día los de todo lógico que no entonces lo que ellos están dando no es para todos no es para toda la comunidad es para cierto sector y eso hay que ver ¿este terreno tiene algún propietario? es de uso común es de la colonia es la parte de las áreas verdes de la colonia y digo nosotros estamos conscientes de que áreas verdes se entregan al municipio pero también estamos conscientes de que tenemos un convenio donde presidencia nos iba a regresar 15 mil metros también aledaños ahí y que nosotros hicimos un trato de buena fe a que no te pedimos los 15 mil metros respétanos nada más las áreas verdes para las necesidades de la colonia necesidades de la colonia que para eso lo hicimos ¿por qué cree que no se han aprendido esto? porque no quieren porque quieren quedar pues porque quieren quedar bien ellos ahí porque quieren resarcir porque no hubo una notificación previa no creo que a la iglesia le hubiera convenido cambiar 5 mil 960 metros por 2 mil 500 ¿o ustedes si lo creen? que si le hubiera convenido pues lógico que no entonces ellos para resarcir en lo que hicieron el error que cometieron ahora lo están haciendo aquí cuando ellos fueron fue el compañero él dijo que bueno y se pararon los regidores en la esquina y él se acudió a él y que les dijo se les ofrece algo el día que fueron a verificar el terreno que no le dijeron absolutamente nada y posteriormente lo donaron o sea que no se fue a comisiones la petición ellos aquí la iglesia lo pidió el 5 de diciembre y el 21 le dieron una respuesta positiva y luego yo para el 25 ya se habían sacado un millón de pesos ¿cuál es su nombre y cargo señor? Marcelina Estinosa González y soy de la asociación civil comité solidario en acción ¿cuál se aplica respecto a la petición que hacen los personas de la colonia en solidaridad respecto a este terreno o séptimo? yo creo que ante todas las cosas primero que nada el respeto debe de prevalecer el diálogo yo creo que la forma de pedir es la forma de dar y en este caso son problemas complejos que de alguna manera pretenden con protagonismo de ciertas personas de ciertos líderes querer imponer su razón yo creo que en este caso el presidente municipal nunca se negó a recibir a la gente sin embargo insisto cuando prevalece ante todas las cosas la discordia o el querer imponer condicionar la autoridad yo creo que eso no se vale yo creo que la autoridad municipal es la autoridad municipal merece el respeto la señora argumenta que el alcalde en ningún momento pasó eso y te digo buscan a través del protagonismo lograr ganar adeptos y a la vez se les dé solución a sus problemas yo creo que la autoridad municipal nunca nunca ha estado cerrada a arreglar problemas de esta índole y de las que se dan de tal forma que no existe tal cosa a toda persona se le ha se le ha brindado el apoyo se les ha atendido sin embargo insisto muchas veces se utiliza el protagonismo para tratar de generar polémica donde no existe y yo creo que es una falta de respeto hasta para ustedes los medios de comunicación el argumentar que tienen que agarrarse de medios de otros lugares dejando entrever o poniendo en tela de juicio la buena función que ustedes han hecho y que me consta porque soy medio de comunicación soy comunicólogo y de esta manera pues decirles que la autoridad nunca ha estado cerrada nunca se le empujó a la señora ella tiene todo el derecho de decir lo que quiera sin embargo no hay tal cosa con protagonismo no se va a arreglar nada ¿los atenderá el presidente? yo creo que si te digo pero insisto la autoridad municipal merece el respeto ustedes acaban de escuchar a la señora la forma el tono yo creo que así no se puede arreglar nada yo creo que lo mejor sería que la señora se tranquilice y busque la manera de platicar pero no en esa forma ¿hay agentes con seguridad? no, no definitivamente si ustedes ven los elementos son los que regularmente andan aquí en el círculo del reloj del público es parte de la función que ellos cumplen entonces no existe tal cosa vuelvo a insistir que la autoridad municipal nunca se ha cerrado a recibir a la gente sin embargo vuelvo a insistir a la autoridad municipal no se le puede condicionar yo creo que el alcalde Mario Mata que los conoce a todos ustedes perfectamente les va a dejar la oportunidad sin embargo yo insisto que la autoridad se le debe respetar no se le debe de condicionar y en este caso se le tiró a la señora que pasara pero luego ya cambió ya de posición ya querían los medios y no es que se oculte nada yo creo que no hay nada que ocultar yo insisto son asuntos complejos son asuntos añejos que de la noche a la mañana quieren que se arreglen entonces yo creo que hay que entender las cosas hay que razonar insisto la autoridad les va a atender en el momento en que sea siempre y cuando se busque el diálogo y que prevalezca el orden sobre todas las cosas